Cajamarquina Europea Perrazos Ayer hablé de Cajamarquina Europea Si, de esta señorita Voy a responder a este comentario Jaja Amiga, tú también eres peruana Te voy a corregir, yo no soy peruana Yo soy Cajamarquina con sangre europea Corregidos, ah Nací en Cajamarca, soy de Cajamarca Pero con sangre europea Corregidos, ella es de Cajamarca pero con sangre europea Jaja Pero que ha dicho Cajamarquina Europea ahora Perros Ha dicho Algo de verdad Terrible, terrible, terrible Vamos a la video reacción perrazos Hola, europea Cajamarquina Dime de donde es el ceviche El ceviche nació y creció En Chile, el ceviche Es chileno, todos los Se copiaron de Chile Peruanos copiones Viva Chile, viva Europa Como acaban de escuchar perrazos Jaja Ceviche es chileno Todos los demás países se copiaron de Chile Peruanos copiones Peruanos copiones Eso es lo que dice la Cajamarquina europea Que los peruanos se copiaron El ceviche de los chilenos Que barbaridad dice esta señorita Viva Chile, viva Europa Viva Chile, viva Europa Dice Esta chica ya quemó Ya quemó hace rato Para los que preguntaron Pero quien es la Cajamarquina europea Que ahora ha dicho que el ceviche es chileno Y no peruano Que los peruanos se copiaron el ceviche de los chilenos Ah Bueno La Cajamarquina europea es La Torre Nelsi Si Así está en TikTok La Torre Nelsi Un 29.300 seguidores Yo cuando lo vi El primer video donde ella decía que era Cajacha europea Tenía 21.000 O sea que ha subido 8.000 seguidores Por decir Sus tonterías Y cada video tiene cada tontería Ah Su máquina Tengo acá para hacer de verdad Una saga Más capítulos que Dragon Ball Z Más capítulos que One Piece De verdad En cada video de TikTok La Cajacha europea Dice cada barbaridad Y cada tontería Esta chica de verdad Ha quemado hace rato Hace rato ha quemado Por ejemplo Acá dice que es la reina de España Algo así Hoy Es el día de mi Descumpleaños Ah Descumpleaños Por ese mismo motivo Me he puesto la corona Para mostrarles a vosotros Mi corona de diamantes De oro Para mostrarles a vosotros Vosotros Se está bajando Mi silla Para mostrarles a vosotros Es que ella habla Española Como Española habla Blanco De oro verde De oro de candela De oro negro Elvis es el rey de Cajamarca Yo estoy muy feliz Y yo voy a cantar Como mi abuelita europea Me enseñó Pero como canta Su abuelita europea De la Cajamarquina europea Van a escuchar los perrazos Niaba cuando era niña Y cuando yo estaba feliz Mi abuelita Con mi abuelita Canchis 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 Cajacha europea A mi no me hueveas Esa canción es de la sierra Es el canchis Cachis Y este fue el video Suscríbete al canal Ponle like Más que nada Y sobre todas las cosas De Rayado Quiero saber nada Nada de la Cajacha europea O esta loca De mierda Ponle like